La continuidad en Natalia y en Raquel es de un proyecto que venimos trabajando en estos cuatro años. Me falta el 31, termino el mandato, pero la verdad que muy contenta porque he recibido el acompañamiento de toda la comunidad universitaria en estos cuatro años. La verdad que hemos logrado un clima institucional agradable, que era lo importante. Poder respetar a toda la comunidad universitaria y a todos los grupos políticos porque la verdad que estamos convencidos de que eso nos permite crecer y mejorar. Yo creo en el trabajo colectivo, en el trabajo con los compañeros, así que me parece que es un triunfo de todos. Y yo creo que en estos cuatro años que vienen van a poder seguir afianzando nuestro modelo de gestión, que tiene que ver con el diálogo y con la construcción colectiva, respetando a cada uno en su lugar y en su posición política. Me parece que eso es fundamental. Es fundamental para la unidad académica y es fundamental para la Universidad Nacional y poder defenderla ante la Nación, en este contexto que no es óptimo. Todos sabemos todas las restricciones que estamos teniendo en el presupuesto. Así que, bueno, poniendo todo el esfuerzo para poder terminar este mandato. Y la verdad que me parece que la unidad académica San Julián ha crecido y va a seguir creciendo. Tenemos expectativas colectivas que tienen que ver con la defensa de la universidad pública, tiene que ver con la transparencia y con el acceso a la información, tiene que ver con poder realizar acciones que potencien a cada una de las unidades académicas y en el desarrollo equitativo y así fortalecer a nivel sistema. ¡Gracias!